En Santander, no solo te escuchamos, nos inspiramos contigo. Y este año, gracias a tus comentarios y sugerencias, mejoramos nuestra banca digital para que tenga lo que a ti más te gusta y funciona, con un nuevo inicio de sesión y mayores sistemas de seguridad en todos nuestros canales. Y en Supermóvil, mayores límites en montos, transferencias sin horarios y nuevas funcionalidades. Además de darle un toque más moderno y amigable. Por todo esto, te invitamos a que sigas compartiéndonos tu opinión y seas nuestro colaborador estrella.